Ahora sí, a buena altura, desvía el Jimmy Lozano y viene Monarcas otra vez tratando de aprovechar toda la gente que quedó dentro del área, Carlos Humberto González, el que despeje es Sancho y aquí puede, si hay control por parte de Gaitán, quiere sorprender desde el medio campo ¡Gol de Gaitán! ¡Golazo de Walter Gaitán! El séptimo para él en el torneo, pero como lo vio, nosotros pensamos que podía tocar a la izquierda pero levantó la vista, vio adelantado a Boy Muñoz y donde la puso el divino Gaitán Apaguen la luz y vámonos, solamente eso se puede decir porque para hacer un gol de ese tipo se necesita tener un mundo